Hola, bienvenidos de vuelta. Bitcoin acaba de romper los 44 mil. Bueno, llegó a los 44 mil, pero después del breakout de los 40 mil ha seguido subiendo y todavía le queda campo. De hecho, la resistencia que estamos esperando, la que veníamos mencionando, todavía queda campo para llegar, sería a los 48 mil. Esto es resistencia mensual. Esto sería realmente la que más importa si colocamos velas mensuales. Es básicamente estos cierres de los cuerpos de las velas acá, en combinación también con los wicks. En la zona en donde realmente podríamos topar mayor resistencia, llevamos tres velas mensuales fuertes para Bitcoin. Y lo que veníamos mencionando es que usualmente cuando tenemos un breakout, como en etapas anteriores, las velas mensuales continúan. También lo vimos en el 2019 que tuvimos cinco velas mensuales seguidas. Pero sí tenemos otras señales importantes que nos pueden ir indicando que se está acercando el fin de toda esta corrida para Bitcoin, de lo que sería al menos esta etapa alcista antes de tener el mercado alcista eufórico, que usualmente es después del Bitcoin Halving. Eso sí, si generamos nuevos máximos antes del Bitcoin Halving, que nuevamente quedan aproximadamente cuatro meses, sí nos estaría colocando en una etapa muy diferente para Bitcoin y para el ciclo de cripto. Es una teoría, nuevamente simplemente una teoría. Tendríamos que ver en las siguientes cuatro velas superar los máximos anteriores para entonces considerar que este ciclo, toda esta etapa fue continuación de esta anterior, en donde de hecho viene con una conexión a lo que sería la teoría de Elliot Waves y nos estaría colocando en el quinto impulso, que usualmente es el más parabólico. Pero eso es únicamente una teoría. No considero que eso sea lo que vaya a suceder en los siguientes cuatro meses. Creo que la verdadera resistencia estamos cerca, en los 48 mil. Puede ser exactamente los 47 mil, hasta los 48 mil, toda esta zona. Ahí podríamos topar el primer obstáculo para Bitcoin. La señal que sí quiero mencionar, que usualmente nos indica que se puede estar acabando esta etapa alcista, no significa que vamos a un mercado bajista, significa que es un invierno para cripto temporal en donde se frenan estos crecimientos, es que estamos empezando a ver memes crecer. Dogecoin específicamente ya lleva igual unas dos velas mensuales alcistas y la resistencia estaría en los 0.1 dólar. Estamos cerca de ahí. Usualmente cuando vemos memes crecer es porque las personas andan buscando todos los proyectos en altcoins y los últimos que suelen buscar son los de menores fundamentales, memes, es claramente eso. Y cuando se levantan, puede ser Pepe, puede ser meme, puede ser Doge, puede ser Shiba. Usualmente estamos al final de esa etapa. Eso sí, pueden seguir creciendo y bastante. Si vemos otra que se llama meme, memecoin, esta ya está levantándose. También ha mantenido la tendencia alcista. Esta es una posición que anuncié dentro de ProPlan Trading hace semanas. 12 de noviembre específicamente. Ya ha mantenido su tendencia alcista, pero ya se está convirtiendo parabólico. De hecho, si llega a este máximo anterior, cerca de los 0.1, creo que sí estaría tomando ganancias. Puesto que es únicamente un trade en este caso, aunque podría seguir creciendo. Tomar un porcentaje de ganancias si llega a estos puntos, creo que sería necesario. Pero en fin, si vemos ya muchas de estas y de hecho si venimos a CoinMarketCap, estamos viendo que Doge, Shiba, Pepe, Floki, Meme, la que acabo de mencionar, todas están teniendo ahora corridas, movimientos alcistas, mientras vemos los proyectos fundamentales retroceder. ¿Y cuáles son esos proyectos fundamentales? Son top 10, top 20, layer 1s. En general, los proyectos, plataformas, blockchains, que mientras Bitcoin sube, estos retroceden. De hecho, moví un porcentaje a Cardano, porque utilizando Bitcoin, Cardano está en un buen soporte. Y se puede ver con muchas, se puede ver con Solana, también está teniendo días rojos. Polkadot también está teniendo días rojos, pero igual en soportes que son interesantes para acumular nuevamente. Ahora Polkadot está utilizando la línea de tendencia bajista como soporte. Estos vienen siendo buenos puntos para utilizar Bitcoin para mover hacia estos proyectos. Matic también parece que va a ser un doble piso. En general, todos estos, que son los más grandes del top 10, top 20, sí están retrocediendo y es parte de lo que veníamos mencionando de la dominancia de Bitcoin, que sigue creciendo. Esto significa que cuando Bitcoin corre, regresa a dominancia Bitcoin. Y durante toda esta etapa anterior, fue que vimos Alcoin subir y subir. Y cuando tuvimos este breakout de la dominancia de Bitcoin, ahora a Bitcoin le toca brillar probablemente hasta el 57%, que es la resistencia que considero que sería la más importante. Puede ser una combinación del 57% también con la línea de tendencia bajista de toda la dominancia de Bitcoin, que viene desde el inicio de altcoins básicamente, desde el 2017. Ya la habíamos tocado aquí en el ciclo anterior y considero que la vamos a tocar nuevamente para los siguientes meses. La vez pasada se tocó después del Bitcoin Halving. Tendríamos que ver si esta vez lo hacemos similar al Bitcoin Halving. También probablemente cuando se anuncie el ETF. Hay que recordar que el ETF es un buen evento, es una buena noticia a largo plazo, pero estamos subiendo a rumores de eso, no a la noticia. Por lo que cuando lleguemos a la noticia, al lanzamiento del ETF, es más probable ahí topar con ventas, porque todas las personas que han comprado los rumores van a vender la noticia. Y de hecho yo estaría tratando de hacer lo mismo. Cuando salga la noticia del ETF, que se espera probablemente en enero, si estamos en esta resistencia o estamos en esta otra resistencia, cerca de los 60 mil, sería importante tomar un porcentaje de ganancias, porque las personas que están comprando la noticia sería retail. Todavía no hay mucho retail en el mercado. Y cuando ya salgan las noticias, estarían entrando ya las últimas personas que usualmente entran tarde. Y vemos ahí esas caídas. Y si eso se cumple, de igual manera ya estaríamos en este nuevo rango. La etapa más importante, la que veníamos mencionando al inicio, era romper los 30 mil, 31 mil 500 específicamente. Y después de ese breakout, claramente Bitcoin ha estado alcista. Ahora el siguiente obstáculo es este, pero igual podríamos llegar a este más adelante. Lo que sí es que la noticia del ETF, después de tener tantas velas mensuales en verde, es necesario en algún momento tener un retroceso. Puede ser desde este punto o puede ser desde este. Y desde ahí, un retroceso para algunas personas que compraron justo en resistencias, que están comprando tarde por la noticia del ETF, son los que van a tener que experimentar esa caída. Así que parte del ciclo natural es ver que sí, mientras Bitcoin sube, la dominancia de Bitcoin sube. Eso es lo que estamos viendo. Estamos cerca de resistencias, por lo que, aunque algunas como memes están subiendo, las oportunidades se avecinan más bien para proyectos como Ethereum, como Ripple, algunas que están exactamente soportes como Polkadot o Cardano, pero principalmente Ethereum es el que más tiempo le ha tomado llegar a soportes, puesto que esa es la de mayor capitalización después de Bitcoin. Y ahora que está teniendo este breakdown, puede hacer que ya empiece a buscar el siguiente soporte en los 0.04 Satoshi. Ahí me gustaría mover mayores porcentajes de Bitcoin a Ethereum, viendo la gráfica Ethereum-Bitcoin. Y una vez que Bitcoin defina cuál es esa resistencia, si realmente vienen siendo los 48 mil, durante la consolidación, durante la etapa en donde Bitcoin ya no está generando breakouts, como los actuales, es donde vemos la dominancia de tenerse por un tiempo, inclusive dar un retroceso como estos, o lateralizar, y ahí vemos altcoins nuevamente ganarle a Bitcoin. Pero puesto que estamos viendo memes levantarse, Dogecoin, Pepe, Floki, Shiba, Memecoin en general, usualmente nos avisa que esta puede ser ya la última etapa de Bitcoin, antes de que se frene por un momento. En mi caso lo que he estado haciendo es, ahora que estoy viendo altcoins, retroceder ante Bitcoin, es mover Bitcoin, que ha crecido claramente, para comprar más altcoins. Y después, en la etapa del altcoin season, que igual suele durar unas semanas, de la misma manera que duró aquí, básicamente unos 42 días, durante toda esta consolidación, ahí se ven a altcoins otra vez ganarle en rendimientos a Bitcoin. Resumiendo, aquí todavía no tenemos resistencia, claro que siempre vamos a encontrar algunos que otros puntos, que podríamos considerar que son importantes, pero el verdadero sería este extremo, velas mensuales, hasta los 47,500, ahí sí nos gustaría ver si Bitcoin realmente topa con resistencia, y si memes todavía siguen creciendo, y se vuelven parabólicas, puede ser la señal verdadera, de que ya estamos creando ese tope local, para un retroceso, inclusive noticia del ETF, y después más adelante, usualmente después del Bitcoin Halving, que también solemos tener retrocesos, durante el Bitcoin Halving, en el ciclo de 2016, de hecho tuvimos un retroceso de un 40%, no creo que sea tan alto, esta vez podría ser de un 25% a un 30%, pero es importante ver que ya cerca del Bitcoin Halving, aunque sigamos subiendo como lo estamos haciendo ahora, es más probable que sea un evento de comprar rumores, y vender noticias, y todavía seguimos subiendo debido a los rumores, simplemente sostener es buena idea, obviamente estamos en un mercado alcista, obviamente no hemos llegado al verdadero mercado alcista, pero hay que estar preparados, para lo que más probablemente suceda, que es el evento de vender la noticia del ETF, y del Bitcoin Halving, eso es lo que quería mencionar en el video de hoy, recuerden que pueden ingresar, y seguirme en todos mis trades, ver como estamos manejando el portafolio, en proplantrading.com, acceso de por vida, curso paso a paso en trading, futuros acciones y cripto, comunidad de soporte y sesiones en vivo, les dejo ese enlace abajo, les dejo otro video aquí mismo en la pantalla, que les puede interesar, y nos veremos en el siguiente, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!